Bienvenidos una vez más a Tokyo Jungle de PS3, soy Revolve47k saludando a todos los que os habéis pasado por aquí. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer mi primera supervivencia, como dije en el tutorial. No estoy grabando nada más hacer el tutorial, así que no he podido ver nada de lo que hayáis puesto, si es que lo habéis puesto. Así que vamos a hacer ello. Nueva partida, continuar, clasificación y tienda. Vamos a hacerlo en un jugador, puesto que no tengo nadie, ya lo haré con alguien. Y bueno, al principio tenemos que ir desbloqueando los animalitos para ir consiguiendo otros, para jugar con ellos. Y bueno, algunos se pueden comprar, como los que veis aquí. Este lo quiero comprar, mola un huevo. Y este mola lo que no está contado. Este me encanta, y a un amigo mío también. Este lo quiero subir, así que este es mi meta. Esto va a ser como, si lo sigo subiendo, va a ser como un Road to Velociraptor. Creo que ya lo habéis averiguado. Vale. Lo primero es, ¿cómo se desbloquea el Velociraptor? Me dice que necesito acabarlo con el león. No tengo ni... Este es el león. Tengo que completarlo con el tigre. El tigre es... Creo que es este. La pantera. La pantera. El retolobo, el retochacal. No lo veo, es que... Bueno. Me imagino que es un carnívoro. Los carnívoros desbloquean carnívoros y los herbívoros desbloquean herpívoros. Así que... ¿No? Pollito. Terbo japonés. Me imagino que los carnívoros desbloquean carnívoros. Así que vamos a ir con el... Pomerania. Este es el perro que le decía a mi amigo que es como una combinación de Shiba y Golden Retriever o algo por el estilo. Y que bueno, no es que sea muy... No me atrae mucho, pero bueno. Es un perro que está... Es bonito. Y esto es la interfaz del juego. Tengo límite de tiempo. Vamos a comer. Vamos a ir alimentándonos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos alimentarnos. O un pollito. ¡Muerte limpia! ¡Muerte limpia! ¡Uy, no! Ese no. Bueno, vamos a comer. ¡Niam, niam, niam, niam! Mi primera cacería. Ahí lo veis. Los retos se activan al cumplir 600 condiciones. Si completas uno, se le da al comerse especial. Esto lo vamos a intentar en todos. A ver si puedo. Vale. Ahí está el retos. Primero... Derrota a dos animales. Esto es cuando... Cuando llegue... No sé, esto... A ver, primero derrota a dos animales. Vale. Aumentará mi vida. Vamos a ir a por el pollito. Mira, ahí hay un conejito. ¿O qué es eso? Cuidado. ¡Mierda! 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 Puto conejo. Cabrón. Ahora te voy a comer. Vale. Abajo veis unos pendrips, ¿verdad? Esos pendrips creo que te desbloquean también cosas. Episodios de la historia. Así que voy a ir también a por ellos. Voy a derrotar a un animal más. A ver si puedo... Hacerlo rápido. Pollito. ¡Joder pollito de mierda! ¡Pollito no escuchas! Mío. Vale. Derrota a dos animales más. Reto superado. Los puntos de supervivencia sirven para medir tus habilidades de supervivencia. Puntos de alcanzar, subir de rango, acepto con explosivos también. Llamato explosivos. Además, igual que aumentan en las duplicaciones. ¡Ok! Los puntos de supervivencia aparecen arriba. Y aparecen también en el ala. Bueno, ya tengo una mejora de vida. Hay que decir que... Tengo que darme pies a ver los retos. Empecemos con los retos. Estos se desbloquean condiciones. Completar lo antes de los... Ah, mira aquí. Derrota a dos... No, es completado. Alcanza rango veterano. Vale. ¡Ah! Mierda, conejos. Conejo estúpido. Nioh. Mmm... Conejito rico. Vamos a alcanzar el rango veterano comiendo conejos. Sí. ¡Uy, Dios! Un pigue. ¡Uy, va! ¡Vamos, Retiever! ¡Pelea! ¡Vamos, Retiever! ¡Vamos, que no tengo toda la guía! ¡Ahí va! ¡Joder, qué daño hace el Retiever! Creo que me voy a tener que irme. ¡Huye, huye! ¡Huye, Pomerania! ¡Hala! ¡Tutututu! ¡Oh, Dios! ¡Adiós, el conejo! ¡Corre, Pomerania! ¡Corre! ¡Que Retiever me hace popó! ¡Corre! Vale, dos años sobrevividos. Vale, me acabo de dar cuenta que en este juego no se puede ir echando hostias. ¡Vamos! ¡Pomerania, tú corres más! ¡Ay, mierda! ¡Estúpido! ¡Ay, Dios! ¡Huye, Pomerania! ¡Huye! ¡Que no te vea el Golden Retiever! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Estúpido! ¡Conejo estúpido! ¡Tienes hambre! ¡No me digas! ¡Estoy intentando cazar un conejo! Vale. Pues abusaremos de esto. De beber agüita. A ver, reto activo. ¿Cuál es mi reto? Alcanza rango veterano. El logo. Marcan dos ocasiones. Ocupa la estación de Shibuya. Estamos en la estación de Shibuya. Tendré que matar un conejo si quiero hacer este reto. Conejos estúpidos. Vamos a ir lentamente. Hay una población de conejos absolutamente... ¡Vamos! Vale. Uno. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios! Los conejos se me pegan. ¿Me vais a pegar vosotros a mí? ¡Oh, Dios! Come. Come antes de que... Intenta tocarme y ya verás lo que te pasa, conejito. ¡Hola, conejito! ¡Hola! Soy un abusón. Te voy a robar el bocadillo. Ven aquí, conejito. Uy, bo. Joder, me está haciendo un frente un conejo. Es que qué vergüenza. A ver. Vamos a ver si luego puedo ir a por los pendrives. Oye, drives, no pendrives. Pendrives. Coño. Vale, vale. Eso hay que cazarlo. A ver si tengo la posibilidad de cazarlo. ¡Adiós, Bigel! ¡Uh, esto me va a dar de comer! ¡Hala! Ya soy un pomerania más grande. Sigue comiendo, Bigel. Está muy rico. El daimyo de los jabalíes. ¿Dainyo? Pero eso no es un... Bueno. Yo cazo ovejas. Marca en dos ocasiones. ¡Oh, Dios! Tengo que enfrentarme de nuevo al Bigel. ¡Cómete la oveja entera! Está la deli... ¡Cómete la oveja! Joder, cuántas calorías da la oveja. Venga. ¡Jonejo! Aparta de mi camino. Bueno, ya que lo he matado me lo voy a comer. ¿No? Que da 100 calorías. No es moco de pavo. Vamos. Corre, corre. Pomerania. Eh... Pomerania. ¿O cómo se llama? Correr, sí. Como se alcance. A ver. Voy a marcar aquí. Aquí. Nadie me mira. ¡Hala! ¡Uf! ¡Uf, uf! Vale. Nada. No pasa nada. Todavía nada. Allí veo luces. Y ya he marcado dos veces. Defensa más dos. Necesito comer. Así que me voy a comer un conejito. ¡Eh! ¡Mmm! ¡Qué rico conejito! Ocupa la estación de Shibuya. ¡Oh! Me voy a tener que enfrentar al Bigel. Digo al Bigel. Al Golden Retriever. Encantado de la vida. Pero esta vez lo voy a hacer de manera... Metal Gear Solid. Aquí. Bueno, primero... Marquemos. Y así le jodimos un rato al Golden Retriever. ¿Un pendrive? Apareció un pendrive aquí. Ups. Nada. Vale. Creo que va a ser por aquí. Un regalito. ¿Ves? Informe de uno del cuidador. Los archivos son registros que dejarán los humanos. Y los coleccionados podrán obtener información sobre la repentina desaparición de la humanidad. A ver el menú y sigue leyendo en archivos. Ahora. Ya que estamos. Ocupamos la estación Shibuya. Miramos para que no nadie nos esté mirando. Y vamos... Mira, ahí hay hembras para echar pinchitos. ¡Censura! Ahí vamos a coger los pendrives. A ver si podemos. Antes de que se me muera de hambre el perrito. Visibilidad. Si respiras anti-contaminos y heres, agua, alimentos al tóxico, aumentará el indicador de osesia. Si el indicador llega a 100, comenzarás a perder vida. Oh, Dios. Estamos en un... ¡Oh, Dios mío! Coño. Pensaba que era un tigre. Vale. Vamos a matar... Joder. Pensaba que era un tigre, ¿eh? No es broma. Vale. Este animal todavía no está tóxico, así que me lo voy a comer antes de que se vuelva tóxico. Vale, perfecto. Vamos a conseguir los... ¡Oigo! No pasa nada. Otro jabalí para sacar. Así que llegamos pronto a... A líder. Y podemos echar pinchitos y tener muchos niños. Sí. Sí que sí. A ver. Los pendrives. Vale. Vale. Eso es otro jabalí. Vamos a echarle este. Forme de veterinario. Vale. Solo me falta otro. Tirit, tirit, tirit. A ver. Lista de retos. Consigo una pareja. Tengo hasta... 20 años. Comercial Shibuya. Cambio de generación en una ocasión. Consigo pareja. Vale. Es fácil. Conozo una comercial Shibuya. Esto es la siguiente. Llega a la zona comercial Shibuya. Ah. Esto es muy fácil. Ahora mismo estoy en la zona comercial Shibuya. Oh my god. Vamos a ver si puedo casarlo. Ven aquí. Voy a comer jabalí para cenar. Vamos a ver si... Joder. El jabalí se ha ido a parla. Y ahí está. Apártate jabalí. Quiero cazar a tu jefe. Ya me habéis cansado. Voy a pegaros. Pues nada. Me voy a comer a tus hijos. Que necesito comer. Mmm. Rico jabalí. Dale. Me alimenta muy bien. Eh. Cómete el jabalí entero. Ya que estás. Vale. Mira. Aquí pues se puede echar. Vale. Me he metido en una zona donde no debía. Vamos a darnos prisa. Como el ania corre bastante. Esa es un bichito. ¿Me vas a atacar tú a mí? Ahí va. Ahí va. Pues son... Como me da una embestida de esas. Me voy a reír un rato. No voy a matar al líder. Voy a huir del... Del jabalí rebelde. Porque si no... Me va a reventar. Oh, sí. Me va a reventar un jabalí. ¿Qué haces de Kioto? ¿No queríais shulcarlas? Pues hala. Y aquí tenéis un motivo para venir. Vamos a ver si cogemos el pendrive. Necesito comer. Comemos. Comemos. Nos baja la toxicidad. Porque estos animales no están contaminados. Como me entero entero. No seas raca, no. Cogemos el último pendrive. Y nos vamos corriendo a... A echar un kiki con una embra. Hola jabalí. No, no te voy a atacar. No te preocupes. No soy tan mala persona. Solo ataco cuando necesito comer. Y aquí está nuestro último pendrive. Informe 2 del cuidador. Vale. Ya tenemos todos los pendrive. Archivos recuperados. El acto 1 de supervivencia ya se puede conseguir. Esto es el modo historia. Todo eso que he recogido es de historia. Uy. Mierda. Se me ha escapado. ¿Cuánto más recoja? No ha sido una muerte limpia, pero... Me permitirá comer. 10 años sobrevividos. Me gusta más este... El aspecto de este lugar ahora. No hay toxicidad. Y se ve... Se aprecia lo... Las maravillas de Kioto. O de lo que era. Perrito... Comerania... Sí, que te voy a comer. Si os gustan estos vídeos... Me podéis pedir con qué animal jugar en modo supervivencia. Dado que a mí este juego me encanta. No lo digo mal. En serio, me encanta este juego. Mueré jabalí. Y jugar con otros animales. Incluso un pollo. Podéis escoger los bichos que queráis. No me cabrearé. Será todo un placer. Corre, Pomerania. Corre. Que tenéis... Tienes que... Proquear y esas cosas. Como lo estoy haciendo con un carnívoro no es lo mismo. Vale. Ya estoy en ella. Es estúpido. Dije que de la zona comercial si voy a... Mira. Estoy saliendo de la zona comercial si voy a... Y ya está. Que guay, ¿verdad? Vale. ¿Esta qué hembra es? Eso es una hembra desesperada. No. Socorro. Voy a ir a por una hembra buena. Y si solo hay desesperadas. Pues bueno. Ya me echaré pinchitos con las desesperadas. Pero... Lo malo que tiene que hacerlo con una desesperada. Es que vas a tener una descendencia muy negra. Es decir. Uno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El Golden Retriever. Estúpido Golden Retriever. Le voy a hacer el envolvente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Golden Retriever! ¿Te acuerdas de mí? Vendetta. Toma, vendetta. Vale. Ya no hay cazadores en mi zona. Vamos a ver qué quiere el otro. Bueno, la otra. Vamos a ver si es desesperada. No es desesperada. A ver... ¡Joder! Son todos desesperadas. La hembra desesperada te está siguiendo. Los amenazos de sucio pueden contagiarse pulgas. Pican tanto. En lo que casi les quedarás paralizo. Báñate en agua. Toma un medicamento para eliminarlas. ¿Que tengo pulgas? ¿Cómo te que tengo pulgas? ¡Agua! ¡Agua! Aquí. Ala. Fuera. Solo hay hembras desesperadas. La toxicidad está aumentando. Vamos, sal de aquí. Te has deshecho de las pulgas. Para no haberme deshecho de las pulgas. Las he matado en el agua. Vale. Vamos a ver lo que puedes hacer. ¡Tómate tu tiempo! Vamos a ver lo que puedes hacer. 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 Gracias.